Los perros de desminado, de búsqueda y detección de sustancias explosivas, acompañados de sus guías del Ejército Nacional, son sin duda alguna un equipo perfecto. Estos canes son capaces de evitar que las personas se vuelvan víctimas de las minas antipersonales. Su gran capacidad se debe a un entrenamiento riguroso. Inicialmente se les enseña a olfatear en una cuadrícula que poco a poco se va removiendo para que el can lo haga sin ver las cintas. Esto permite hacer una revisión ordenada y reducir al mínimo los incidentes. Su entrenamiento ha dado unos grandes frutos que han sido valorados por entidades internacionales como la Organización de los Estados Americanos, OEA, que certificó a varios canes colombianos. Se escobó esta raza porque es un carácter de temperamento alto y es muy versátil, es un perro muy resistente a cualquier terreno, a cualquier clima de nuestro país, que ustedes saben que es bien variado. Entonces es un perro que donde lo metan a trabajar, ahí le va a responder. Su efectividad se demuestra en ejercicios como este, en el que gracias a su agudo olfato, el animal encontró una cantidad tan pequeña de anfo que para el ojo humano no es fácil de detectar. Olafo es otro de los perros que hacen parte del Centro de Entrenamiento Canino del Ejército, ubicado en la Escuela de Logística en el sur de Bogotá. Es un pastor belga malinois, muy inteligente, capaz de detectar anfo, C4, pólvora negra, indugel y clorato de potasio, entre otros. Durante 18 semanas se entrenó para desarrollar sus habilidades olfativas en búsqueda y detección de sustancias explosivas. Unas sustancias que al hallarlas, las evidencia sentándose al lado de donde las encontró, a la espera de que su guía actúe. Muchos binomios componen esta capacidad del Ejército Nacional, cuya importancia se evidencia con los grandes resultados que le han dado a esta fuerza victoriosa. Los perros de rastro son de esta especialidad muy buena, y por eso, como le ha dado buenos resultados al batallón, el batallón nuevamente lo envió al mismo perro, pero con diferente guía. Héroes de cuatro patas, entrenados por otros héroes de gran corazón, siguen haciendo grande y efectivo al Ejército Nacional, que cada vez le apuesta más a estos binomios. El informativo insignia.